de comercial. Obviamente, la primera página que utilizamos para hacer búsquedas o negocios o propiedades comerciales, ya sea para la compra o ya sea para la renta, es el MLS normal, el Matrix, que uno se va aquí a Search y aquí encuentra uno propiedades para la renta, para la venta en estas dos opciones o encuentra aquí uno oportunidades de negocio, restaurantes, peluquerías, bueno, en fin, cualquier, cualquier tipo de negocio. Les señalo estos dos porque desafortunadamente los mismos listing agents no saben cómo montar un listing comercial y entonces hay veces que los montan aquí en esta de Land Commercial Business Agricultural o Industrial o hay veces que lo montan en este de Improved Commercial e Industrial. Entonces, por eso les muestro estos dos y desafortunadamente se ve uno en la obligación de hacer la misma búsqueda en ambos campos y esta parte de Business Opportunity, pues sí es muy transparente, ahí sí está pues como los negocios. Entonces, la primera página va a ser el MLS, obviamente. La segunda página que yo utilizo muchísimo es esta, es LoopNet. En esta página funciona igual que el MLS en el sentido de que uno hace una búsqueda, no sé, vamos a buscar en el Doral, como siempre que hacemos búsquedas del Doral. Entonces, yo hago una búsqueda en el Doral. Y ahí está cargando. Miren que me muestra también un mapa, como me lo mostraría en la asociación, en el MLS, perdón. Y quiero, un segundito, este es Crexie, perdón, este es LoopNet. Ya vamos para allá también en Crexie, que son dos páginas diferentes que yo utilizo. LoopNet es la que más utilizo. Y esta utilizo para hacer búsquedas comerciales. Ok. Aquí en esta, entonces digamos que esta propiedad le sirve a mi cliente o creo yo pues que le sirve a mi cliente. A diferencia del MLS, que cuando estamos aquí en el MLS y vamos a hacer una búsqueda de aquí cualquiera. Vamos a poner un precio de 5 mil dólares. Entonces, cuando yo estoy en el MLS, información directa de el listing agent, ¿cierto? Porque de eso se trata el servicio del MLS. Sin embargo, cuando estoy en otras páginas que no son del MLS, cuando yo encuentro una propiedad, ok, aquí aparece el teléfono del listing agent, pero este teléfono no necesariamente es el celular del listing agent. Ese teléfono puede ser el teléfono de la oficina donde el listing agent trabaja. Y entonces uno tiene que llamar, pedir, hablar con el listing agent y muchas veces en la oficina le dicen a uno que por cuál propiedad está uno llamando. Entonces uno ya tiene aquí la dirección de la propiedad. ¿Cierto que me están viendo? ¿Sí están viendo mi pantalla compartida? Sí, ok, ok, ok. Entonces, yo veo la información del realtor, llamo y tengo que asegurarme de que sí sea el celular o la oficina. Y cuando llamo y me contestan de la oficina, pues tengo que pedir el número del celular del listing agent. Muy chistoso es que muchas veces no nos dan el celular del listing agent, sino que nos pasan como al correo de voz y uno deja un mensaje para que le devuelvan la llamada a uno, el listing agent. Y cuando ya el listing agent habla con uno, ahí sí le da, él ya le da a uno el número del celular. Pero entonces quería como empezar explicando esa parte porque es bastante diferente de cómo se maneja el tema residencial o cómo se maneja el tema aquí en Matrix, que tenemos la información del listing agent directamente. Entonces, esta, no ha querido cargar, está crexie.com, yo la pongo aquí solita. Esta, esta crexie.com y está LoopNet, ok. Pero hay veces que encuentra uno propiedades diferentes. Como esas dos páginas, hay muchas. Hay otras. Hay otras páginas tanto para el Business Opportunity como para la compra o en fin, en comercial, no son brokers de residencial y ahí también hay información. Entonces, bueno, estamos listos. Ya podemos empezar. Ah, bueno, ya estamos grabando, ¿verdad? Pero entonces, bueno, vamos a, la idea del día de hoy es que quiero compartir con ustedes unos conceptos básicos de el negocio de, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir entonces la presentación. Ok. Listo. Ok. Estamos viendo la pantalla entonces ahora sí, ¿cierto? Sí, Wendy, ¿se está viendo la pantalla? Sí, ok, perfecto. Gracias, René. Ok, entonces, puntos generales de una, de una renta comercial. Yo voy a empezar explicando los conceptos básicos y luego les voy a mostrar un ejemplo de lo que se llama un LOI, una carta de intención, un Letter of Intent. Pero voy a empezar a cubrir primero ciertas cositas. Vamos a ver quién está aquí en el chat. Hagamos una cosa, Lina María. ¿Puedes quitarle el mute a Wendy para que Wendy me lea las preguntas en el chat, por favor? Si tienes alguna, si hay alguna pregunta, Wendy, me las lees tú, por favor, para que Lina María no... Listo, ya. Perfecto, gracias. Ok, entonces empecemos. Vamos a hablar de los contratos de renta comercial. Hay varios tipos de contratos que se utilizan allá afuera, en el mercado. Ok. El primero es un, se llama un Gross Lease, que es donde el landlord paga todos los costos operativos. Normalmente, normalmente, este tipo de contrato se ve en oficinas pequeñas o, sí, como en oficinas pequeñas. Entonces, el valor de la renta por pie cuadrado tiende a ser un poquito más alto de lo normal porque el dueño está pagando la administración, está pagando los taxes, está pagando como todos los costos operativos de esa propiedad. Ese contrato se llama Gross Lease. Ok. Hay otro contrato que se llama Net Lease. En ese contrato, el tenant es el que paga los costos operativos. En ese tipo de contrato, el precio de pie cuadrado es menor porque hay un costo adicional que el tenant tiene que cubrir, que son los costos operativos de la propiedad. Ok. Hay otro que se llama Modified Gross Lease, que es donde los costos operativos son divididos en porcentajes negociados dentro del contrato. Les estoy aquí, ahorita les explico cuáles pueden ser los costos operativos y eso, pero voy a, estoy aquí como definiendo los tipos de contrato. Y hay uno que es muy agresivo y que puede verse en los centros comerciales, en el mall, por decir algo, donde el percentage lease, que es cuando el tenant no solamente se establece un valor de pie cuadrado por el espacio que está rentando, pero aparte de eso, la renta se calcula todos los meses en un porcentaje hechas por el tenant. Alguien que tiene un negocio de zapatos en el mall, por decir algo, una tienda de zapatos en el mall. Entonces, el landlord puede decirle al tenant, mira, yo te rento el espacio, te lo rento en $5,000 al mes, más el 0.5% o el 1% o el, bueno, un porcentaje de tus ventas brutas mensuales. Ok. Eso es un tipo de contrato bastante agresivo y muy complejo de manejar. O sea, no se ve mucho, pero sí se ve. Y el más común, el más común de todos los, de esos contratos es el que se llama el, 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 el triple N, el NNN. No sé cómo es, el triple N. Esa es la palabra, triple N. Que es donde el tenant paga no solamente el valor de la renta, sino que también paga los taxes, el real estate tax de la propiedad. Paga el insurance, el property insurance, en caso de incendio o en caso de huracán. Y paga el CAM. El CAM es como una especie de la administración. Ok. Preguntas aquí donde vamos, Wendy, que no estoy viendo las preguntas. No, nadie todavía. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere que le aclare alguno de estos tipos de contratos? Lo hacen, hacen la pregunta por el chat. Ok. Si, 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 si se acuerdan de una pregunta, me la pueden hacer a medida que lo vayamos haciendo. No hay ningún problema. Entonces, está el gross lease, el net lease, el modified gross lease. Que son como los más comunes, por llamarlo de alguna forma. Está el percentage lease, que es más raro. Y de estos, el más común es el más común, tanto para bodegas, como para oficinas, para consultorios. En fin, para todas esas cosas es el más común. Ok. Vamos a cubrir unos términos. Lo del CAM es como en el residencial, cuando se tiene una propiedad dentro de una asociación, el dueño de esa propiedad paga una administración, paga por el HOA, ¿cierto? O por el Condo Association. Lo mismo es el CAM. El CAM es como un fee mensual que cubre la parte operativa de la propiedad. Ahorita les explico, ahorita les explico más en detalle qué es el CAM. Entonces, bueno, aquí está la pregunta. ¿Qué es el CAM? Es lo que les acabo de decir. Un término importantísimo es el base rent. Ok. ¿Qué es el base rent? El base rent es el valor neto o el valor único de la renta como tal. Porque en la parte comercial, el valor total del canon de arrendamiento incluye otras cosas, como el CAM o como los sales taxes. Ok. Ahorita les explico esa partecita. Pero entonces, para que ustedes acostumbren su oído y cuando estén hablando con el listing agent o si ustedes son el listing agent, van a hablar con su cliente para mirar en cuánto van a poner la propiedad, cuál va a ser el valor de la propiedad. Tienen que hablar es del base rent. Ok. Due diligence. Es un término que es el mismo que en el residencial es el de, en la inspection period. En el inspection period se llama en el caso residencial, el due diligence period es en el caso comercial. Y ese due diligence period puede ser de cinco días, de 10, de 20, de 30, de 40, de 60. En fin, eso se, eso hace parte de los, de los puntos a negociar dentro de la, dentro de la negociación. Un rent abandment. ¿Qué es esto? Esto es el periodo de, es como un crédito que el landlord le da al tenant por las, cuando la propiedad necesita ser remodelada. Entonces, normalmente, en muchos de los casos, no siempre, pero en muchos de los casos, cuando uno está rentando una propiedad comercial, el tenant, el inquilino, es el que hace las adecuaciones necesarias para su negocio. Pero esas adecuaciones necesarias requieren de unos permisos que se demoran en sacar y requiere de, 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 de la construcción misma que hay que hacer dentro del, dentro del espacio. Entonces, el rent abandment es cuando se, se acuerda el de que los primeros, entonces hacemos un contrato de renta de cinco años. Pero los primeros tres meses no me los van a cobrar, porque en esos primeros tres meses, o esos primeros seis, o esos primeros cuatro, el, yo como, como inquilino, tengo que hacer las adecuaciones del establecimiento. Si por alguna razón yo no estoy ya operativo dentro de ese periodo del abandment, pues ya de malas yo, o logro de pronto negociar algo con, con, con el landlord nuevamente, de que me haga una extensión, pero eso es lo que es el rent abandment. Esto siempre, siempre se tiene que manejar cuando lo que estamos tratando de rentar, el inquilino tiene que hacer, tiene que hacer remodelaciones o acomodar la, la, la propiedad para poder ejercer su operación. Ok. El CPI es el Consumer Price Index. Ok. Esto es, todos los años en comercial se aumenta el canon de arrendamiento, todos los años. El, el 99% de los contratos tienen esa cláusula de aumento anual. Ese aumento anual puede ser, o en base al CPI, en base al Consumer Price Index, que por cierto, en este 2021 es del 4.8, o puede ser, eh, un, un porcentaje determinado. Yo, en lo personal, trato siempre de negociar un porcentaje determinado, para que mi cliente pueda presupuestarse correctamente, en el tiempo, en los cuatro años, o cinco años, o seis años, o diez años del contrato, pueda presupuestarse correctamente. Porque el CPI, como puede bajar, también puede subir. Entonces, yo trato de negociar normalmente un 3% de aumento anual. Eso es lo que yo trato de hacer. No siempre se puede. Hay veces que me ponen el, en la, o sea, en la negociación me dicen, eh, un porcentaje del 3% o el CPI, cualquiera que sea mayor. ¿Cierto? O, 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 o no me, o no me, no me aceptan el porcentaje definido, sino que me dicen, el aumento anual va a ser en base al CPI. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es el CPI, Consumer Price Index. ¿Preguntas, Wendy? ¿Alguien tiene preguntas? Ah, ¿no? Lina María, le, 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 volviste a ponerle mute a Wendy. Ok, otro, otro término que es muy importante. El overflow parking. El overflow parking es cuando estamos rentando un espacio en un centro comercial o en unas, o en un centro de bodegas, en un, en un, en un mall de bodegas o en fin. Y, eh, por cada mil pies cuadrados se le asigna una cantidad de parqueaderos a, al espacio que yo estoy, que yo estoy rentando. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy rentando, por ejemplo, mi cliente está rentando, no sé, un gimnasio, por decir algo. Eh, eh, pero ese gimnasio es de, de cross fitness, por decir algo. Entonces, normalmente el cross fitness tiene mucho afluencia de, de, de personas haciendo ejercicio o muy temprano en la mañana o por la tarde noche. No tanto en el día, ¿cierto? Eso es importante yo entenderlo. Porque cuando yo estoy llamando al listing agent a decirle qué tipo de negocio es, yo tengo que entender que mi cliente, por ejemplo, necesita por las mañanas, antes de las ocho de la mañana, necesita treinta espacios de parqueadero. Pero en el día no necesita nada. Y otra vez a las seis o siete de la tarde, o seis o siete de la noche, necesita otros treinta espacios de parqueadero. Y resulta que en ese mall, donde estoy pidiendo yo rentar, eh, ahí son, no sé, oficinas. Entonces, las oficinas normalmente abren a las nueve, hicieron a las cinco o a las seis. Entonces, el parqueadero va a estar disponible. Eso es importante entenderlo. Entonces, el, 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 la palabra o el término overflow parking tienen que entender para qué es y lo importante que es. ¿Ok? Property usage. ¿Para qué es el uso de la propiedad? Muchas veces ustedes me llaman a mí y me dicen, ah, no, es que tengo un cliente que necesita una bodega. Eso no es suficiente. Tenemos que saber y tenemos que entender la naturaleza lo más exacto posible de qué uso le va a dar el cliente a esa bodega. Porque no es lo mismo yo, que mi cliente necesite una bodega para almacenar cajas de computadores o cajas de, de, de que vienen de Amazon, por decir algo, a un cliente que necesita una bodega para reparar carros y donde se va a regar aceite. O, 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 o haber derrame de gasolina en el, en el, en el piso. No es lo mismo almacenar ropa o materiales que sean inflamables. Entonces, cuando, cuando un cliente les dice a ustedes, ah, no, es que yo necesito una bodega. Ustedes tienen que preguntarle a su cliente para qué es la bodega. ¿Qué tipo de negocio va a hacer en la bodega? Y si necesita overflow parking. ¿Sí? Porque hay, hay, hay negocios de bodegas, por ejemplo, donde los clientes realmente necesitan dos o tres espacios de carros y ya. Pero hay negocios que necesitan, por ejemplo, que entren camiones y que entren camiones de esas, de, de 16 llantas, las tractomulas grandes. Entonces, es importante entender eso. ¿Ok? Otro término muy importante es entender que en el negocio comercial existe, o aparte del valor de la renta, están los sales taxes. ¿Ok? Una cosa son los property taxes, que están aquí también. Pero otra cosa es los sales taxes. Los sales taxes es como cuando ustedes y yo vamos a la gasolinera, compramos una caja de chicles y pagamos un sales tax sobre esa cajita de chicles. Lo mismo es en la renta de propiedades comerciales en el estado de la Florida. ¿Ok? Pero aparte de eso, dependiendo del tipo de contrato que se está manejando, yo tengo que entender que voy a tener que pagar unos property taxes, voy a tener que pagar property insurance, ups, y property insurance. Hay otros términos que son importantes, pero esos son como los que más se utilizan, en especial en esa llamada inicial que le estoy haciendo yo al listing agent, ay, yo quito este volumen de aquí, que le estoy haciendo yo al listing agent para preguntar si tiene alguna propiedad disponible o no. ¿Ok? Una pregunta, Giovanni. Sí. ¿La licencia de licor se puede vender? Wow, qué buena pregunta. Sí. La licencia de licor es una, un commodity. La licencia de licor tiene un valor propio, independiente. Y es, y cuando yo estoy negociando, por ejemplo, una licorera, para responder la pregunta en congruencia, cuando yo estoy negociando un liquor store, ese precio de negocio para yo comprar el liquor store está compuesto de dos ítems. El ítem número uno es el inventario y el goodwill que pueda tener es el liquor store. Y el otro ítem que comprende el precio del liquor store es la licencia del licor, la licencia del licor. En el condado de Miami-Dade, la licencia puede estar oscilando entre 150 y 200 mil dólares. En Broward, más o menos también, por ahí, pueden estar oscilando los precios de una licencia de licor. Es más, hay financia, tan es un producto que nunca va a perder precios, sino que al contrario, va a seguir ganando precios porque ya no están dando licencias de licor nuevas. Ya las licencias de licor ya no se dan. Entonces, por eso, las licencias de licor se convirtieron en un commodity. Entonces, yo he tenido clientes, por ejemplo, que hemos ido, que querían tener un liquor store y en vez de ir a comprar un liquor store muy grande de medio millón de dólares, porque esto es un caso real, en vez de ir a comprar un liquor store que valía todo, todo, medio millón de dólares, fuimos y encontramos un liquor store con un inventario chiquito. Luego, se compró el inventario y la licorera, porque ese no era el punto donde ellos querían montarlo. Ellos lo querían montar en un punto muy específico, pero ya con la licencia fuimos y pedimos los permisos para montarla en el lugar donde ellos querían montar la licorera. Les estaba diciendo que la licencia de licor es un commodity tan fuerte que hay bancos que prestan para uno comprar la licencia de licor. Con un 35% de cuota inicial, uno pudiese comprar la licencia de licor, porque es un intangible, pero que es un commodity. Y va a seguir subiendo de precio. ¿Respondí a la pregunta de la persona que la hizo? Ivonne, sí, que sí, muchas gracias. Ok, perfecto, listo. Entonces, vamos aquí a entrar entonces en lo que es el CAM. ¿Qué es el...? Lina María, ¿me repites, por favor? No, yo repito. Ah, correcto. Por cierto, hablando de la licencia de licor, Joseph, él es consultor y especialista, pero de muchos años en el tema de la licencia de licor y el establecimiento de licor stores y todas las cosas. Ok, ahí para que lo sepan. Bueno, ¿qué es el CAM? El CAM es el costo de la administración de la propiedad. Y digo el costo de la administración de la propiedad, porque la propiedad puede estar o en un centro comercial o en un street mall, que son centros comerciales más pequeños, o puede ser una propiedad que esté un stand-alone building, una propiedad independiente totalmente. De todas maneras, hay un costo de operación de esa propiedad. Y estos son algunos de los costos o de los gastos que van incluidos en el CAM. Ahora, no en todos los tipos de renta va incluida, por ejemplo, la luz. Porque si yo voy a rentar una bodega y en mi bodega voy a guardar cajas y el vecino tiene una bodega donde va a correr maquinaria todo el día cortando palitos, qué sé yo. Pero, obviamente, mi vecino va a gastar mucha más luz que yo. Entonces, la luz no se incluye dentro de la administración. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de espacio de oficina, para uso de oficina, normalmente la luz, el agua está incluido dentro de lo que es el CAM. ¿Ok? El mantenimiento general, seguridad, sueldos de la administración o de la compañía que lleva la administración del edificio. En fin, todo eso está incluido en el CAM. Pero, aparte de eso, me devuelvo aquí un segundo y una cosa es el CAM y otra cosa muy diferente es el sales tax. Esos últimos tres de esta pantalla. El sales tax, property taxes y property insurance. El property insurance del cual yo hablo aquí, vuelvo y repito porque siempre se me confunden. Es el seguro contra incendios o huracanes que tiene que tener toda propiedad que esté financiada. Pues, si la propiedad no está financiada y el dueño no quiere tener seguro sobre la propiedad, pues ya es decisión del dueño. Pero no estoy hablando de liability insurance. El liability insurance es un seguro que el negocio debe de tener para protegerse el negocio, no la estructura. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Ahorita les decía que el estado de la Florida tiene, por cierto, el estado de la Florida es el único, el único estado en el país que tiene sales taxes en el contrato de renta comercial. Es el único, no hay ningún otro estado en los Estados Unidos que tiene esa particularidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el 2019, el estado como tal recogió casi 200 millones de dólares de sales taxes por los contratos de arrendamiento comercial sobre los cuales se ejerce pues como ese dinero. Entonces, siempre es una cantidad de dinero interesante para el estado, entonces es difícil. Y el estado lo ha venido reduciendo paulatinamente porque antes era mucho más alto. El sales tax, ojo con esto para que no se me enreden, el sales tax como tal del estado de la Florida es del 5.5 sobre el valor del arrendamiento. Lo que pasa es que hay otro tax que se llama un surtax, pero ese surtax varía de condado a condado. Y aquí está la tabla de ese surtax en los condados que nosotros normalmente trabajamos. En Miami-Dade, el surtax es del 1%. O sea que el Florida sales tax completo para el condado de Miami-Dade es de cuánto? Del 6.5. Porque tengo que coger el 5.5 más ese surtax. Pero si yo me voy, si yo estoy haciendo una renta en Orlando, que está Orange County, por ejemplo, allá es de solamente .5. Entonces, en el contrato, el sales tax sería del 5.5 más el .5, o sea, del 6%. Ok, pero si me voy para Hillsborough County, que es en Tampa, allá lo matan a la gente. Es del 2.5. Entonces, el 5.5 más el 2.5 es del 8%. Ok, entonces, no es que sea un Florida sales tax del 6.5 para toda la Florida, para los que estamos en Miami-Dade o en Broward. No, es que es un 5.5 que es el Florida sales tax como tal, más el surtax que va a depender dependiendo el condado donde esté siendo rentada la propiedad. Miren que en Collier County y en Lee County, que es pues el sector de Cape Coral, de Naples y en fin, también es diferente. Es el 1% en Collier County y el .5. Y miren, Oceola, Oceola County está al lado de Orange County y en Orange County es el .5, pero en Oceola es el 1.5. Ok, entonces, para que lo tengan presente. ¿Me entendieron? Entonces, ya cuánto es el sales tax que hay que pagar y se paga sobre el valor del base rent. Por eso, los términos al principio que yo les decía que era importante tener claros, es porque el Florida sales tax se paga sobre el base rent. No se paga sobre el CAM. El CAM es un costo que yo tengo que asumir como inquilino, pero yo no tengo que pagar taxes sobre el CAM. Yo no tengo que pagar el Florida sales tax sobre el CAM, sino que yo lo pago sobre el base rent. Vamos a salir bien. ¿Alguna pregunta, Wendy? No, ninguna. Ok, perfecto. Wow, esta gente me está entendiendo todo hoy. O tienen pena de preguntar. No, no, pregunten que es importante que aclaren dudas, por favor. Ok, bueno. Continuemos entonces. Vamos a estimar el valor de la renta. ¿Cómo calculo yo el valor de la renta? ¿Listo? Cuando yo estoy buscando una propiedad para que mi cliente le sirva o cuando yo estoy hablando con un cliente que me va a entregar su propiedad para yo hacer el listing. Yo puedo promover, hacerle el mercadeo o montar el listing o puedo encontrar un listing con un precio fijo de renta. Cuando yo encuentro una propiedad que es un precio fijo de renta, normalmente es porque estamos hablando de qué tipo de contrato. A ver, ¿alguien que se atreva? ¿Alguien que se atreva? Si tengo un precio fijo, al principio empecé hablando de cuatro tipos de contrato. Si estoy hablando de un precio fijo, ¿qué tipo de contrato pudieras estar hablando normalmente? ¿Alguien? Están diciendo por acá residencial. No, 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 recuerden que estamos hablando de comercial, estamos hablando de contratos comerciales. El, el, el. N, 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 por acá también. No, el triple N, no, es el gross rent, el gross, el gross lease. Cuando, cuando yo veo un, un, un precio fijo, normalmente estamos hablando de un, de que el tipo de contrato que se va a hacer en esa propiedad es un gross lease. ¿Ok? Pero, normalmente lo voy a encontrar es el, el, el precio por pie cuadrado. Normalmente encuentro es el, el, ese valor, ¿cierto? Donde me sale que 20 dólares, 15 dólares pie cuadrado, 10 dólares pie cuadrado, 3 dólares pie cuadrado, en fin, lo que sea. Entonces, pues entonces, ¿cuánto vale una propiedad con valor fijo? Pues ahí está, 3 mil dólares el mes y ya. Pero cuando me dice el, el, la renta es a 15 dólares pie cuadrado. Esta es la fórmula para yo determinar el valor mensual, el valor mensual de, eh, ese canon de arrendamiento. Es el, el total de los pies cuadrados que tiene la propiedad por el valor por pie cuadrado y lo divido entre 12 meses. Entonces, digamos, una propiedad que tiene mil pies cuadrados y me están pidiendo 15 dólares por pie cuadrado. El, el año serían 15 mil dólares. Esos 15 mil dólares lo divido entre 12 meses y me da una mensualidad de mil 250 dólares. ¿Me entendieron hasta ahí? Ese pedacito. Ahora. Me preguntan en el chat. Ahora, recuerden que el, el valor de la renta en muchas, en muchos casos, muchos, 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 es el valor de la renta, pero también es el valor del CAM, que es como la asociación, ¿cierto? El, el, el administración que hay que pagar. Y es el, es la misma fórmula. La fórmula es, eh, cantidad de pies cuadrados por el valor del CAM dividido 12 meses. ¿Sí? Entonces, aquí está la matemática mala, porque eran, 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 mil por dos. Valor por CAM. Mil por dos es dos mil dólares y le coloqué, ¿qué? 12 mil. Bueno. Eh, es dos mil dólares, pero el valor 166 sí es el correcto. Entonces, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir cuál sería el valor de renta mensual de esta, de esta propiedad? Ahí en el chat, ¿lo pueden escribir? Mil doscientos dicen por acá. No. ¿Quién más? Por favor, participe. Necesito que participen muchachos y muchachas para que, a ver quiénes están. Sí, 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 ya, si ya determiné el valor del pie cuadrado, si ya determiné el valor del canon de arrendamiento y ya determiné el valor del CAM. Entonces, ¿cuál sería el valor de la renta total? Sería mil cuatrocientos dieciséis, seis, seis, dicen por acá. Ok, entonces, aquí está el valor de la renta. El valor de la renta es el valor del canon de arrendamiento. Los sales taxes del 6.5 en el caso de Miami-Dade o del 6% en Orlando o en fin, pero en este caso es Miami-Dade 6.5, más el valor del CAM me da un total de mil cuatrocientos noventa y siete con noventa y uno. Ok, el valor del, el valor de la renta nunca va a ser solamente el valor del canon de arrendamiento. Ok, cuando yo estoy hablando con mi cliente, mi cliente me dice Giovanni, yo puedo pagar entre mil y dos mil dólares. Yo siempre le digo más el CAM o ese o mil o entre mil doscientos, entre mil quinientos y dos mil, todo incluido. Yo tengo que saber eso para yo saber entonces cómo busco las propiedades. Entonces, el valor total de un canon de arrendamiento comercial incluye el valor del pie cuadrado, el monto de los taxes, el valor del CAM y eso es lo que al final de cada mes el inquilino tiene que pagar. ¿Estamos bien ahí? ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Ok, perfecto. Bueno, entonces continúo. Comisiones, ¿cómo nos pagan las comisiones o cómo se pagan las comisiones en un contrato comercial? Hay varias formas. Una de esas es donde simplemente pagan un porcentaje del primer mes de renta. Esto se ve mucho en contratos de oficinas y cosas así, que son contratos pequeños a un año o a dos años, pues pagan un porcentaje del primer mes de renta. O pueden pagar un porcentaje del primer año de renta también, que también sucede en la parte residencial. Estas dos formas son la misma y funcionan de la misma forma en la, tanto en la comercial como en la residencial. Ok, pero. Que es la que más me gusta, es cuando me pagan un porcentaje por el periodo completo de la renta. O sea, yo hice una renta por cinco años o por diez años. Entonces se determina el monto total del canon de arrendamiento de esos cinco años y sobre ese monto total se le aplica el porcentaje que me van a pagar de comisión. Ok, ahora. Esta parte tienen que ser muy sagaces y negociarla correctamente. Porque como esta comisión tiende a ser un poquito más alta, los landlords o el listing agent se la quieren pagar a uno de una forma. Hay varias formas de cómo le pueden pagar a uno esta modalidad de comisión. Una es de que te pagan toda la comisión al momento de la firma del contrato. Pero esta modalidad funciona es cuando, por ejemplo, o eso lo hacen, es cuando el dueño le está pidiendo al tenant muchos meses de depósito de seguridad. Tres meses, cuatro, cinco meses de depósito de seguridad. Entonces el dueño ya tiene el dinero para pagarnos la comisión de una vez. Otra forma, que es tal vez la más común, es que se firma, se paga la comisión. La mitad de mi comisión, digamos que yo me estoy ganando el 3% en una renta de cinco años y la renta de esos cinco años fueron 100 mil dólares, por decir algo. Entonces yo me voy a ganar 3 mil dólares. Entonces normalmente me pagan la mitad, o sea, 1.500 dólares me los pagan cuando se firma el lease y los otros 1.500 dólares me los pagan cuando se entrega la propiedad o cuando se empieza a pagar renta, porque puede haber un lapsus de tiempo entre el momento que el inquilino coge la propiedad y el momento en que empieza a pagar la renta. Ese lapso de tiempo, ¿cómo se llama? Que lo cubrimos ahorita en los keywords. No había respondido. Ese es el rent amendment. ¿Se acuerdan? Que es el periodo de tiempo que el inquilino tiene para hacer las reparaciones o remodelaciones del establecimiento comercial para poder hacerlo operativo. Entonces, ese tipo de comisión lo pueden pagar la mitad cuando se firma y la otra mitad o cuando entregan la propiedad o cuando empiezan a pagar la renta. ¿Ok? O, que es el que menos me gusta y en el cual estuve involucrado una vez pagándome comisiones por cuatro años, donde cada año me pagaban la comisión de ese año de renta. Igual, plata es plata, ¿cierto? Pero, pues, no sé, no me gustó esa modalidad. Pero esa modalidad existe. Esa modalidad existe y cuando son contratos muy grandes, porque, o sea, hay cánones de arrendamiento de 50 mil, 100 mil, 200 mil al mes. Entonces, los cánones, las comisiones pueden ser substanciales. Entonces, esta última modalidad de que se establecen periodos de pagos parciales de comisión se usa bastante. ¿Ok? O, no me pagan comisión por porcentaje, sino que ya en el listing dice valor de comisión tanto. Mil pesos, dos mil, tres mil, mil quinientos, quinientos, en fin. ¿Ok? No hay, no, no hay un, no hay un método específico, sino que esas son como las diferentes formas que se puede trabajar la comisión de un contrato comercial. ¿Ok? ¿Preguntas? No, nadie. ¿No? No. Ok, perfecto. Listo, continúo. Creo que aquí terminamos. Sí, estas son las tres páginas que les mostré al principio y lo que voy a pasar ahora es entonces a mostrarles qué hago yo para mandar una oferta. ¿Ok? Acá están preguntando que si quieren hacer el contrato. Ok, ya les respondo eso en la, en la, en la siguiente, en la, en la siguiente. Ahí como. Stop share. Y ahora vamos a compartir este. Ok. Entonces, ¿quién hace el contrato? Ojo con esto. Cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy trabajando, una renta comercial, lo primero es mandar una oferta o Letter of Intent, o como todo el mundo la llama L-O-I, un L-O-I. Ese es un término importantísimo, L-O-I. ¿Qué es el L-O-I? Es una hoja o dos hojas o tres hojas. Normalmente es una o dos, pero pueden ser hasta tres hojas, donde yo como asesor que estoy representando al inquilino, de, 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 de marco los términos iniciales de la negociación. ¿Ok? No es un contrato, porque el L-O-I no es un documento que se, que se convierta en contrato una vez se firme. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar esa partecita. Cuando yo presento el L-O-I y llegamos a un término, a un feliz término de esa negociación inicial del L-O-I, una de las cláusulas que tiene el L-O-I al final del L-O-I es que dice que no es un binding document, o sea, que las partes no van a estar obligadas a cumplir nada de lo que dice este documento hasta que se firme el L-I-S, o sea, el contrato de arrendamiento. Y en la gran mayoría de las veces, el L-I-S como tal, lo hace el abogado del landlord. Lo hace el abogado del dueño, en la gran mayoría de las veces. En muy pocas ocasiones, lo hace el abogado del tenant. En muy pocas ocasiones. Normalmente, lo hace el abogado del landlord y lo revisa el abogado. Escuchen lo que les estoy diciendo, por favor, por el amor de Dios. Es el abogado. Nosotros, como realtors del estado de la Florida, a menos que alguno de ustedes sea abogado, no nos permiten explicar, discutir un contrato porque no somos abogados. Entonces, ah, Giovanni, pero está el contrato residencial. Sí, lo que pasa es que el contrato residencial, el AS-IS, es un contrato hecho por quién? Por el DVPR. Y nosotros estamos licenciados por el DVPR. Entonces, nos permiten, y de hecho estamos obligados a sabernos, el contrato residencial de la A a la Z. Pero un contrato comercial es un documento netamente privado que no está avalado por el DVPR. Entonces, los términos y la letra menuda del contrato comercial tiene que ser leído y explicado. Si yo tengo al dueño, el dueño tiene que tener un abogado que le redacte su contrato. Y si yo tengo al tenant, mi tenant tiene que contratar a un abogado para que lea el contrato que el landlord mandó. Ahora, si el landlord, como ya ha tenido su propiedad rentada otras veces, tiene un modelo de contrato, un modelo de lease que quiera utilizar y solamente me dice a mí, Giovanni, pon el nombre del nuevo tenant, la fecha de comienzo y el valor del canon de arrendamiento. Ah, eso sí lo puedo hacer yo, ¿cierto? Yo puedo colocar la fecha que comienza el contrato, yo puedo colocar el valor del canon de arrendamiento y el nombre del tenant y abajo coloco las firmas. Pero yo no le puedo agregar ni una tilde ni una coma a los párrafos que constituyen el contrato. Y lo mismo es si yo tengo al tenant. A mí el listing agent me manda ya el lease para que mi tenant, para que el tenant que yo represento lo lea y lo apruebe. Lo típico, si yo no le he advertido, si yo no le he dicho a mi cliente que tiene que tener un abogado para que le lea el contrato, el tenant me dice a mí, no, Giovanni, léeme, tú vas a ver que todo esté bien. Bien, inmediatamente vuelvo y le recalco, señor cliente, yo no soy abogado, yo no puedo discutir los términos del contrato excepto el valor de la renta, el periodo que comienza y quiénes son los inquilinos. Yo no puedo entrar a discutir ningún párrafo, por favor, por favor tengan eso presente y no se metan en problemas, ¿ok? Porque un contrato comercial puede ser de miles y miles y miles y miles de dólares y una empresa se puede quebrar. Si hay un contrato, un contrato de arrendamiento mal hecho y la demanda que les viene a ustedes es gigante, es gigante. Entonces, ahora, si el cliente dice, no, Giovanni, es que yo no voy a pagar un abogado. Ah, bueno, no hay ningún problema, no lo tiene que pagar, señor cliente. Pero yo no le voy a leer nada del contrato excepto que el valor del canon de arrendamiento, el periodo de la renta y los que hacen parte del contrato. Ya, que una cláusula del COVID, que una cláusula de que esto, que una cláusula de que aquello, que el periodo del rent abandonment, no, eso no, yo no puedo discutir eso, por favor, mi gente, ¿ok? Entonces, respondí la pregunta al que me preguntó ¿qué, quién hacía Liz? Sí, listo. Entonces, vamos a, voy a mostrarles aquí un modelo, pero hay N número de formas diferentes de hacer un LOI. Yo aquí les voy a presentar esta última LOI que hice, que para una renta que, de hecho, ayer, después de un mes, ayer pude ya mandar el lease, y estamos pues en ese proceso de finiquitar el lease. Entonces, a ver aquí, ¿cómo lo hago para poder ir hablando? Aquí, ok, listo. Bueno, entonces, obviamente, la primera parte, Mr. Engen-Jergen, él es el listing agent, esa es la oficina de él, en referencia a qué, a la propiedad como tal. A mí me gusta identificar la propiedad como tal con el folio number o dirección, ¿ok? Pero me gusta pues como identificar. Dice aquí, Sr. Engen, Fortex Realty, está placenteramente presentándole una propuesta sobre esta propiedad, ¿cierto? Coloco el nombre del landlord y coloco el nombre del tenant, obviamente. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre del landlord? El que aparece en public records. ¿Cuál es el nombre del tenant? El nombre del tenant normalmente no va a ser el ser humano, sino que va a ser el nombre de la compañía que va a funcionar en ese establecimiento. ¿Ok? Y prosigo a reafirmar cuáles son los premises, la locación que estoy rentando. ¿Por qué? Porque puedo estar rentando dos locales con dos folio numbers, con dos números de folio diferentes, pero que están pegaditos, o dos lotes que están pegaditos, o en fin, ¿cierto? El periodo de renta, ¿por cuánto tiempo? A ver, voy a ampliar esto para que... Ok. El periodo de renta. El periodo de renta. Miren que aquí dice el lease amendment. Yo, en este caso en particular, pedimos tres meses porque ese es un lote, un lote vacío que están montando unas canchas de microfútbol, de futbolito. Para que el contrato empiece el primero de agosto, pues ya en la vida real no va a empezar el primero de agosto porque nos demoramos mucho en la negociación y va a empezar el primero de septiembre. Miren, aquí dice base rent. Entonces, este... Este lote, cuando yo mandé la carta, el error of intent, es 15 mil dólares, pero mensual, no por año, mensual. Y miren que dice triple net. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los diferentes tipos de contratos? Este contrato es un triple net más, más plus Florida sales taxes. Entonces, como yo soy el realtor que estoy representando al real, al tenant y estoy haciendo la propuesta, yo tengo que clarificar qué es lo que estamos dispuestos nosotros a pagar. Ahora, no es que yo arbitrariamente decida qué montos colocar aquí o no. Yo previamente hablé con el listing agent para entender qué tipo de contrato el landlord estaba buscando hacer. más abajo coloco lo del aumento que les decía yo, el aumento anual. Yo obviamente le puse aquí 2%, pero no, esto fue una oferta. Finalmente, la negociación terminó siendo el 3%. base base rental rate would have an adjustment de tanto porcentaje por año al final de cada año. ¿Ok? Y aquí hacemos la salvedad de que el additional rent es el triple net el triple el triple net y que incluye real estate taxes, el seguro que es el el seguro de la propiedad como tal, los utilities, la luz y el agua, la seguridad y el y el maintenance. ¿Ok? Aquí dice que el tenant improvements, las remodelaciones que sean necesarias, las va a pagar ¿Quién? El tenant. Como les decía al principio, normalmente las remodelaciones o reparaciones que se necesitan hacer en un establecimiento comercial lo cubre es el tenant. ¿Sí? Dependiendo los años de contrato o el valor del contrato, el dueño también ayuda con una parte de esos costos de remodelación, pero normalmente lo cubre todo el tenant. ¿Ok? El depósito de seguridad de cuando cuando se paga la renta de que el tenant tiene el derecho de poner su sign afuera cumpliendo con las ordenanzas del condado en el que esté. yo le agrego de que se sobreentiende de que la propiedad de que el tenant va a tener acceso a la propiedad siete días a la semana, 24 horas al día y esto y esto lo digo es porque hay veces que cuando yo estoy rentando en un edificio una oficina hay restricciones de horario y el listing agent no se la sabe y no me hace el disclosure a mí. Entonces mandamos el letter of intent empezamos a negociar un contrato cuando al final nos damos cuenta de que en el edificio no dejan entrar después de las 6 de la tarde o no dejan entrar después de las 10 de la noche y resulta que mi cliente necesita entrar o salir a cualquier hora del día o de la noche. Entonces por eso yo le agrego este parágrafo pequeño de que se entiende de que el tenant tendrá acceso a la propiedad siete días a la semana 24 horas al día. Ok y le agrego esta parte de quiénes son los realtors o los brokers involucrados en la transacción. En este caso el landlord y tenant aceptan o entienden que no no han trabajado con ningún otro broker o agente diferente a common capital partners que está representando al landlord y Fortex Realty que está representando al tenant yo aquí no coloco comisiones ni nada de esas cosas porque eso no va en el letter of intent el letter of intent es simplemente una intención por parte del tenant de rentar la propiedad entonces aquí uno no hace ni se coloca que la comisión es tanto un porcentaje o lo que sea no eso no eso no se coloca aquí y todo letter of intent debe de tener este parágrafo aquí pequeñito este letter o proposal es intended solely as a primary expression of general intentions and it is to be used for discussion purposes only the parties intend that neither should have any contractual obligations to the other with respect to the matters referred herein unless and until a definite agreement has been fully executed and delivered by the parties a definite agreement o sea del contrato como tal el lease como tal un letter of intent por muy firmada que esté no implica que van a ser obligados a cumplir los términos de ese letter of intent me hago entender me entienden todos ese punto el letter of intent a diferencia por ejemplo de la oferta en una en una renta residencial cuando cuando yo mando el contract to lease en una renta residencial y lo firma el dueño ahí se convierte en un contrato que ese contrato tiene que ser ratificado por el lease pero ahí si hay un contrato o cuando yo estoy mandando una oferta de ventas en el as is contract que ese si se convierte en el contrato automáticamente una vez se firma en comercial no y este modelo funciona o es más o menos el mismo para una oferta de compra o una oferta de renta comercial es es más o menos es más o menos lo mismo de pronto cambie el valor obviamente si es una compra pues el depósito sería el escrow si el lo de lo del acceso pues no se coloca porque se entiende que si lo está comprando tiene acceso ilimitado o en fin pues pero 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 más o menos es 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 lo es lo mismo ok entonces esto es lo que es un letter of intent en la parte comercial ok lina maría puedes quitarle el mute a todo el mundo para para que me hagan preguntas en vivo y en directo aquí pregunta esto es en silencio aquí ya Mayra pregunta que si el modelo este modelo de letter of intent va a estar en el that loop no la respuesta es no ¿por qué? porque como como cada cada oferta es es tan tan privada tan 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 propia de ese negocio yo les voy a yo les comparto el modelo para que les sirva como de modelo se los mando a su correo electrónico pero no no tengo forma de estructurar un LOI eh genérico por llamarlo de alguna forma porque porque cada cada negocio trae sus sus arandelitas propias ok bueno preguntas sin pena justo ¿cómo te pareció la clase? ¿qué preguntas tienes? Ivonne está por ahí que tiene un negocio comercial René que también se mueve mucho en lo comercial ¿no? yo creo que es que no se pueden quitar el mute ah el valor de dina maría es que no se pueden quitar el mute no se puede quitar ah sí ya 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 ok listo listo perfecto acá dicen el valor del NNN es el valor del NN el valor del NN no es de que haya un recuerden es es property taxes Ivonne puedes hacer puedes hacer la pregunta en voz por favor para poderte entender mejor Ivonne bueno Robert el NN recuerden es property taxes el seguro el seguro el property insurance más el CAM eso es lo que significa un contrato triple net property insurance property taxes y el CAM obviamente más el valor de la renta y los sales taxes de la propiedad ahora Giovanni tenemos como fuerte el contacto con el abogado en el momento que necesitemos la asesoría tenemos un abogado de confianza ustedes como realtors pueden llamar a alguno de los tres abogados con los que nosotros trabajamos para hacer una pregunta básica o alguna cosa pero como ustedes como realtors y yo como realtors no puedo darle asesoría legal a un cliente lo que yo hago es que yo le doy el teléfono de los abogados a mi cliente para que mi cliente hable con el con el abogado o con los abogados que quiera pero por favor tengan mucho cuidado es una línea muy delgadita demasiado delgadita de yo querer dar un buen servicio al cliente y eso es una cosa y otra cosa muy diferente es yo entrar a discutir los términos de un contrato cuando no hay un contrato sino que el cliente me está haciendo preguntas genéricas y lo que yo sepa yo lo puedo responder porque porque no es que estemos analizando ya un contrato en firme sino que estamos es como tertuleando o hablando simplemente pero a la hora de ya haber un contrato el cliente tiene que tener su abogado no eso quedó claro la cosa sería tener la información de esos abogados para poder tener y llamarlo a la momento en que yo me diario una negociación Lina María ese link se le compartió a todos los realtos ya lo podemos volver a compartir por favor en este chat hay un link mira copien este link que les acabamos de poner en ese link están todos los third parties con los que nosotros trabajamos y son profesionales con los que ya trabajamos y con los que me siento cómodo como sugiriendo a todo nivel abogados inspectores evaluadores seguro en fin ahí está todo eso Ivonne me puedes por favor hablar para yo poderte entender la pregunta que me estás haciendo es que no o mandame un o bueno o me llamas ahorita y hablamos porque no te entiendo que te pidieron 14 dólares es que el CAM un CAM puede ser 100 dólares pueden ser 3 dólares es dependiendo de donde esté la propiedad pues el tipo de centro comercial o el tipo de edificio donde donde esté la propiedad no hay no hay un valor fijo un valor fijo para para determinar cuánto vale el CAM si es más yo pueden haber dos dos bahías de o dos centros comerciales pegados el uno del otro y en un centro comercial el CAM puede ser 10 dólares por pie cuadrado y en el otro que está al lado puede ser de 5 dólares del pie cuadrado no es según la administración de cada propiedad ok dale que otra pregunta que otra pregunta tienen con el tema comercial no ninguna bueno entonces yo les voy a yo les voy a a mandar este modelo de lo hay ay pero pero reitero es un modelo simplemente no es para que cierren los ojos y copian y peguen y cambian el nombre de ustedes por el nombre del no es simplemente un modelo para que les sirva de base pero los negocios comerciales hay que pensar y hay que plasmar en papel lo que se está negociando no no es de copiar y pegar como hacemos muchas veces en el contrato residencial ok René pregunta hola 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 ok ahora sí se escucha bien sin el ruido sí sí te escucho perfectamente ok este bueno en lo personal es una pregunta como aparte de nosotros estamos buscando un hotel en acá en Miami Beach pero nos pasa siempre que cuando bueno nos ha pasado tres veces que cuando estamos interesados y pasamos las ofertas o sea ya después ya nos dice no no está disponible hay alguna otra manera de 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 esta o sea aparte de la manera que que nos mostró en el MLS de buscar los negocios hay otra página o algo donde donde o sea donde salen mejores las ofertas o o esta es la mejor solución donde busquemos porque cuando uno ya quiere ok lo ponen a la venta y o o lo ponen a la renta ahorita y al mediodía sale que ya hay que ya están que ya tienen ofertas y que ya están o no sé si es que los pondrán solamente para llenar un requisito o algo pero cuando nosotros hemos querido llegar ya hay tres o cuatro cinco seis no desafortunadamente el negocio comercial es mucho de generar uno de contactos es de generar contactos porque no hay como una base de datos centralizada súper súper estructurada o sea si la hay pero vale muchísimo dinero o sea uno puede hay hay una base de datos que uno paga una mensualidad como de cuatrocientos o quinientos dólares el mes donde es tal vez la base de datos más actualizada que hay pero realmente si uno me está dedicado en esto cien por ciento es un costo muy alto Liliana puedes ponerte en mute por favor gracias entonces es paciencia igual que en residencial es es un es intentar e intentar e intentar hasta que hasta que encuentre uno algo que que se acomode las necesidades de uno ok esa era la pregunta y agradecerle Giovanni realmente las explicaciones y sus clases cuando por lo menos nosotros que somos nuevos en el asunto uy de repente estamos bajando bajando y cuando nos conectamos a la clase no a pesar de que mucha inexperiencia pero ya con las clases sentimos que nadie nos va a venir a engañar o a mentir o sea estamos aprendiendo súper súper gracias excelente con mucho gusto con mucho gusto Liliana tienes una pregunta sí hola Giovanni mi pregunta es tú sabes que así como hacen nuevas construcciones de casa uno ve que hacen nuevas construcciones como de de shopping ¿verdad? sí de oficinas bodegas sí y justo por ejemplo hoy cuando venía para el trabajo vi que estaban haciendo como un shopping grande pero parece que va a ser todo comercial local eso funciona igual por ejemplo para uno como realtor lo mismo lo mismo o sea yo como realtor voy y llevo mi cliente y me pagan una comisión y se firma el contrato el cliente hace la reserva con el porcentaje X o Y según las las demandas pues del del constructor y entregan la propiedad al año dos años o lo que sea y cuando se hace el cierre pues me terminan de pagar la comisión pero es igual que residencial New Construction es lo mismo ok listo gracias claro que sí Willy tiene una pregunta Giovanni ok Willy ah en los list comerciales podemos incluir una cláusula de renovación y por ende tener derecho a comisionar de nuevo sobre esa renovación de que de que se pueda incluir sí de que te acepten pagar comisión sobre esa renovación muy difícil normalmente normalmente el el contrato se hace por ejemplo cuando cuando un cliente mío cuando yo soy con un cliente trabajando y el cliente me dice que pues puede rentar la propiedad de mínimo tres pero hasta cinco años por decir algo yo trato de una vez de montar la oferta y todo sobre los cinco años para que para que de una vez esté incluida la comisión de los cinco años porque el tema de la renovación sí se puede incluir pero que te la acepten o sea yo como yo en mi oferta la puedo incluir de que la de que el dueño te la acepte difícil no sé si no sé si no sé si si es la noticia que querías escuchar pero pero más o menos funciona así puede que te lo acepten pero difícil a mí no me ha pasado en lo personal no me han aceptado la pagarme comisión en una renovación de comercial una renovación de un contrato de renta residencial de eso sí de eso sí he tenido muchas muchas comisiones de pagos por la renovación de contratos residenciales ok ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿quedaron entonces todos claros? ¿sí? justo ¿sí valió la pena estar en las dos clases? sí 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 mucho la otra era para poder utilizar me tocaba hacer la vez para poder utilizar el nombre de realto que es obligatorio en Orlando ya lo finalicé y está buenísima porque fuiste al grano excelente te felicito ok perfecto perfecto bueno no sé Nati Yuri alguien más tiene alguna otra pregunta ¿no? ¿todas quedaron claras? listo perfecto bueno nada mi gente espero pues que 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 no tengan preguntas porque entendieron todo y no porque les da pena preguntar porque para eso estoy yo aquí para tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas posibles aunque no me las sé todas igual si me corchan con alguna pregunta yo la averiguo y me sirvo porque aprendo más entonces te voy a perdona Giovanni que pena como tú dices te voy a llamar al ratito de terminar porque hay un prospecto y necesito preguntarte algo sobre el mortgage listo perfecto claro que sí bueno entonces muchas gracias a todos que tengan un excelente no